Bien amigos televidentes, en esta oportunidad nos encontramos acá en el Mercado Municipal y vamos a conversar con el gobernador del mismo, Juan Trindirás Lugo, quien estará conversando cómo marcha el Mercado Municipal. Buen día. Sí, buen día a usted de la prensa y a ese pueblo que le da seguimiento. ¿Cómo van marchando los trabajos acá en el Mercado Municipal? Hasta ahora, gracias a Dios, vamos marchando bien. El día pasado pudimos observar a través de los medios de comunicación donde apresaba un joven con diferentes machetes, alguna sustancia y eso. ¿Cómo está la delincuencia en el Mercado? Hay personas que se quejan que hay una delincuencia terrible acá, dentro del Mercado. Sí, como ustedes pueden saber, no solamente dentro del Mercado, el mundo entero está envuelto en lo que son las delincuencias. Ahora, gracias a Dios y el apoyo que hemos tenido, nosotros inmediatamente llegaron aquí a delinquir y le echamos mano. Ellos, porque esa es su forma, verá, pero si cayeron al Mercado a ser de la de ellos, inmediatamente están presos. O sea, durante, vamos a poner una semana, ¿cuántos hechos delictivos ocurren aquí en el Mercado diario? ¿Se registran muchos hechos delictivos? No tanto, no, no, no. Porque es que nosotros ya, gracias a Dios, el 911, que se mantiene ahora dando frecuencia en el área, ellos se alejan un poco. Y los que penetran adentro, al centro del Mercado, donde el 911 no entra, entonces nosotros, con la seguridad que tenemos, le damos seguimiento. Y no, ellos siempre aparecen robitos, que se roban un saco de vibra o algo así, pero cosas como sucedían, no están sucediendo. ¿Cómo están ustedes con la capacidad y la herramienta necesaria para agarrar a estos muchachos que se dedican a saquear acá en el Mercado? Fíjate, quizá no tenemos la herramienta necesaria, porque ni aún la policía tiene la herramienta necesaria. Ahora, con lo que nosotros tenemos, hacemos el trabajo, porque nosotros tenemos que garantizarle una seguridad a todo ese pueblo que nos visita aquí al Mercado Municipal. Hay personas que piden seguridad de parte de la policía. ¿Ustedes han solicitado eso al coronel? Sí, nosotros siempre nos mantenemos solicitando al coronel, y todavía continuamos por estos medios, verá que estamos seguros de que él le da seguimiento, que nos mande una patrulla fija para acá, que esté fija aquí la 24-7 que esté con nosotros. ¿Por qué las autoridades, cómo se están portando con el Mercado? Cuando me preguntan de las autoridades, son varias. ¿Varias de ayuntamiento? ¿Le está dando el apoyo que usted necesita acá en el Mercado? Sí, sí, claro, nos está dando el apoyo. Tenemos personajes. ¿Cómo están los personajes? Sí, claro, claro. Si nos quejamos, pues seríamos injustos. Tenemos personajes para darle seguimiento a lo que son los trabajos de aquí de Mercado. Entonces, ¿podemos decir que el Mercado está marchando bien en su totalidad? No hay, no hay, o sea, las quejas que hay son quejas por hacerla. O sea, el Mercado está marchando bien, no hay problema en el Mercado. Fíjate, siempre vamos a tener problemas, porque es que el mundo entero tiene problemas, nuestro país es lleno de problemas, ¿entiendes? Ahora bien, nosotros teníamos muchos problemas en el Mercado, en lo que era el problema de la basura, gracias a Dios lo hemos controlado, el apoyo que nos ha dado la alcaldesa. Teníamos problemas en lo que eran los baños acá, gracias a Dios eso está controlado 100%. Ahora bien, ¿qué nos está afectando un poquito más? Lo que es el lavado de Mercado, porque no tenemos camión que lava acá, está dañado. ¿Entiendes? Entonces, no podríamos ser injustos. A veces nosotros lavamos, pero con un camión de una manguera con poco alcance, y no podemos hacer el trabajo que verdaderamente necesita. Ahora, otra cosa es que estamos vacorados de personas que vienen a vender acá al Mercado, pero que es otra cosa que nosotros no podemos impedirles a ellos que vengan a suplirnos de su producto. ¿No le compete a usted regularizar a esas personas? Sí, claro, eso... ¿Es un esfuerzo de regularizarla? El Mercado está llegando ya a la próxima calle, ya. Sí, correcto. Mira, ya hay cosas que se nos van a nosotros de la mano. Por ejemplo, cuando una persona tiene una casa, ¿verdad?, y alquila el frente de su casa, que no debe de ser así, ¿verdad? Creo que DITRAN debe de tomar carta en el asunto. Pero yo, como gobernador del área del Mercado, no puedo ir a decirle a esa persona, ese vehículo no puede estar ahí. ¿Entiendes? Porque los que ellos me van a decir, bueno, esa persona me paga mi dinero. Aquí tenemos un negocio a la salida, frente al Tuco, y yo fui y le digo a esa persona, mira, esa persona que se le puso al frente no puede estar ahí. Y la persona me dice, bueno, lo que pasa es que me paran varios camiones, entonces yo pago aquí 50 mil pesos. Yo tengo el derecho de dejarlo ahí. ¿Qué hago? Bueno, me quedo tranquilo. Autoridad del Mercado. Sí, pero es que todas autoridades tienen sin límite. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que aprender a entender, que siempre se lo digo a lo que es el sindicato nuestro, nosotros somos, el pueblo es soberano, y cuando el pueblo te reclama, pues tú tienes que sentarte con el pueblo a escuchar el pueblo que se presta. Entonces cuando esas personas me dan explicaciones, aunque yo sea el gobernador, yo tengo que entender. Ahora, sin dejar de entender, que tenemos que ser un poco desarrabalizados. ¿Tú me entiendes? Y estamos trabajando en eso, manteniendo las calles habilitadas, que puede entrar la persona al mercado, montado, a pie, como quiera que sea. Sí, claro. Entonces, estamos aquí para servirle a ustedes. ¿Qué respuesta le tiene usted quizá al mercadero que tiene una casilla dentro del mercado? Pongámosle que vende limón. Pero resulta que hay un tipo afuera que vende también limón. Si yo vengo a comprar, compro afuera, no entro al mercado, no hay una solución para resolver esa situación. Ahí es donde te expliqué, la garantía que le tenemos al mercadero de dentro, que paga impuestos, que paga casillas, ¿Entiendes? Y que compre el producto muchas veces a ese que se queda detallándolo afuera. Yo lo entiendo. Ahora, esa persona tiene un horario para estar en la parte de afuera. Ahora, ¿Cuál es? Claro. Ahora bien, ¿Cuál es mi compromiso? Como gobernador, con las autoridades que tenemos aquí, los policías municipales, mantener los pasillos libres para que el pueblo que viene a comprar entre libremente al mercado. Esa es la garantía. Ok. Entonces, las personas que están afuera tienen un horario establecido. Tienen un horario. ¿Qué sanción hay cuando se pasan del horario establecido? A veces nosotros no podemos ponerle ninguna sanción. ¿Por qué motivo? Porque ahí debe de activarse lo que es la DGC, que tienen que hacer su trabajo. Y cuando esa persona está ubicada en esa área, porque como puede notar... Pero en cuanto a la venta del producto, o sea, el gobernador, la DGC quizá puede vializar el tránsito, pero en cuanto a la persona que está afuera, que vende el producto, tiene un horario, se pasó del horario, ahí tiene que entrar usted como gobernador. Correcto, correcto. Esa persona... ¿Qué sanción tiene esa persona? No, no le estamos poniendo ninguna sanción. ¿Hay solución? Porque tú sabes que no estamos todavía haciendo ese tipo de cosas, aunque más adelante vamos a ir preparándonos cada día más, porque tenemos que ir mejorando. Ahora bien, esa persona, nosotros lo movemos sin dejar de entender que, vuelvo y te repito, la DGC tiene que hacer un trabajo al fuera del mercado, porque el mercado no es todo estos alrededores. Si nosotros podemos notar, ya hay vehículos que están llegando allá abajo al banco, ¿entiendes? ya toda esta zona por ahí. Pero, vejate lo que sucede, las personas quizás decían, bueno, que esto es todo mercado. No, eso no es mercado para allá. Lo que pasa es que la gente se va poniendo aquí hoy, mañana se pone más adelante, más adelante, más adelante, y ese tipo de personas, ese tipo de autoridades, entonces tienen que encargarse de hacer su trabajo también. Así es. ¿Tú entiendes? Porque no solamente se le puede dejar todo el trabajo al gobernador. Así es. Vamos aclarando para aclarar a la población. Hay personas que hay un depósito de basura en el Sanjón. La gente tiene por norma o tirar la basura ahí, pero hay parte de la población que entiende que la basura que está ahí es del mercado. Aclarar a la población que no es solo del mercado. Hay basura en todos los puntos de acá de la ciudad. Sí, qué bueno que ustedes tocan. Por eso siempre yo aprecio la prensa, porque siempre tocan puntos que nos favorecen a todos. Entonces, mira, esas personas que tiran un 90% de la basura ahí en esa área del Sanjón no son los mercaderos. Sí, pero no somos nosotros. ¿Por qué motivo te digo? Nosotros tenemos carretilla. Llevamos la carretilla llena hacia donde está el camión. Los mismos muchachos que recogen la basura la depositan al camión. Ahora bien, si el camión se llenó o se daña como a veces se daña el camión porque hasta nosotros los seres humanos nos enfermamos, ¿qué sucede? Hay que depositarla porque dentro del mercado con la comida, si dura varios tiempos esa basura, pues se pudre y hace daño. Pero eso se da una vez, diríamos, al mes. ¿Entiendes? Pero todo el pueblo por ahí que creo que deben de concientizarnos más y alguna charla, alguna cosa para que nosotros mismos entendamos que la basura nos hace daño. Usted puede notar si usted viene ahí temprano que viene en Guagua de lejos de por ahí a depositar la basura ahí como que eso es un basurero. Ah, bueno. Entonces, no es el mercadero. No es el mercadero. Ahora, no es que nos vamos a lavar la mano nosotros. Por eso usted dice una vez al mes puede ser que nosotros entiéndese que el camión está dañado o la depositamos. Pero a veces la población hay que concientizarla para que entienda y dejen la basura en saco, en canato, en bolso hasta que pase el camión porque tarde o temprano el camión va a pasar por allí. Así es. Muchas gracias. Estamos para servirle y que Dios me le bendiga. Amén. Escucharon las palabras del gobernador del mercado quien habló y aclaró algunos puntos. Para Just TV juntos al mediodía en cámara Jeffrey. Yo soy Miguel Ángel por ello.